Nos acompaña Charon Corrales, portera generaleña, que el fin de semana se coronó campeona en el fútbol de Colombia con el América de Cali. Charon, gusto saludarte. ¿Cómo se vive ese título que alcanzaste en Colombia? Bueno, la alegría sigue. Yo creo que el orgullo que da ganar un título fuera del país de uno es inmensa, porque tiene una repercusión más grande que solamente ganar el título. Es un orgullo para el país, es dejar un legado que uno no se va dando cuenta, pero va a llegar un momento que va a pesar. Entonces yo creo que igual la alegría, la emoción y la felicidad, pues ahí va a estar. Vámonos al final del partido. Cuando se produce el silbatazo final, ¿qué se le viene a la mente? Yo les decía a mi familia que a mí lo único que me hizo fue, yo caí en rodillas. Fue un partido demasiado sufrido y yo lo único que hice fue darle gracias a Dios, que se había logrado el objetivo por el que habíamos trabajado seis meses. Que es todo el sacrificio que hizo el equipo en general, los días de no dormir, llegar, cambiar maletas. Fue como una recopilación, una mente de todo lo que había pasado y lo único que fue, mi cuerpo fue como, caí y fue a dar gracias. El marco fue esplendoroso, ¿verdad? Un estadio lleno, una semana con mucha prensa. Fue una final muy interesante para ustedes. Sí, claro. Pues obviamente nosotros sabíamos que iba a haber mucha hinchada americana, igual que como llegó en el partido de Cali, que había muchísima gente del Cali, pero ya llegar a un punto donde dijeron, no, ya no hay entradas, está totalmente agotado. Eso, pues nosotros dijimos, no, es impresionante. Ahí fue cuando más se dijo como, no, ya no hay manera de perder. Ya lo que se había pedido durante semifinales, que fue ver el estadio lleno, ya la hinchada la había cumplido, entonces nos tocaba a nosotras cumplir. Quitando el título, Charon, ¿cómo define esta temporada para usted? Al menos para mí fue de mucha, mucha madurez. Yo creo que la madurez que uno va adquiriendo en muchísimos sentidos del deporte. Entender que no siempre es estar jugando, que también a veces hay que ser un apoyo emocional para mi compañera, la que esté jugando. Yo creo que eso tuvo un crecimiento muy grande, además de llegar a un equipo, pues pasar a un equipo profesional, donde se entrena de 6 de la mañana a 11 de la mañana, con todo un proceso de recuperación, de muchas cosas, pues te va dando una perspectiva diferente de lo que es el fútbol. Yo creo que eso fue lo que más me marcó, al menos en este torneo. Se logra el título de campeonas en el fútbol de Colombia, pero ahora se viene la Copa Libertadores de América. Un gran reto para su equipo y para usted como profesional. Pues todas las costarricenses que han ido han dejado un antes y un después. Han sido muy importantes en sus clubes. Era importante para mí ir a una Libertadores, aparte de que es una parte importante del currículum como jugadora. Tener una Copa Libertadores va a ser fundamental, además de que ya vamos buscando el título. Yo creo que ya a partir del 20 ya empezamos a trabajar de nuevo para ir a conseguir un título en Ecuador. Siempre cuando se comienza un camino hay cosas fáciles y otras más complicadas. ¿Qué fue lo más complicado que usted vive en esa llegada al fútbol colombiano? Pues cuando yo llego me topo con jugadoras de mucho peso, como lo que era Catalina Usme, Carolina Pineda, Diana Ospina, pues son jugadoras de selección de toda la vida de Colombia, jugadoras de mucho peso. Y el nivel de exigencias que ella te pide, pues para mí fue como, ¿qué está pasando? Yo a veces decía, no, es que no puedo, no rindo, no estoy dando lo que tengo que dar. Porque uno viene con un tope y uno viene bien, pero cuando llegan y te exigen más, cuando quieren explotar todas tus cualidades y te empiezan a exigir muchísimo, yo creo que eso fue al principio como, ¿qué está pasando? Pero luego, pues todo sacrificio tiene sus cosas, sus frutos, ¿verdad? Y el fruto fue la final. Me decía usted en la pregunta anterior que hubo varias cosas que le deja como futbolista esta temporada, pero como persona, ¿qué le deja esa campaña, ese título? Pero como persona, ¿acharon corrales? Más calidad humana. Aprender a sobrellevar, estar tan lejos de la casa, a veces, tener que, que muchas discusiones con mi familia. Porque a veces uno, no se da cuenta de que tal vez deja abandonadas ciertas cosas. Y, pues, afectaron, en algunos momentos me afectaron y había días que yo decía, no, ya no quiero estar aquí, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, ya era el otro día. No, yo sí puedo, yo sí quiero, yo sí. Y al tener tanta gente que te está apoyando, que está esto, pues te tienes que, que concientizar más de lo que estás haciendo y tener más calidad como ser humano. Terminó la temporada y rápidamente para su país y para su cantón, ¿qué significa Pérez para usted? Pérez es el comienzo de todo. Acá hay personas que fueron fundamentales para, para obtener lo que, que se me ha dado en mi carrera. Principalmente mi familia, que siempre fue un apoyo constante, que nunca me han cerrado las puertas para lo que yo quiera hacer. Igual de que acá estuvieron mis primeros entrenadores, por lo menos lo que es Flaco, Pidiero, es una de las primeras personas que, que vieron potencial en mí. Y de acá sale la primera Sharon que va para, entrar a una selección nacional, que va para Moravia, el equipo campeón de, de Costa Rica. Pues, para mí, Pérez Celedón significa el comienzo de todo. Sharon, se viene la segunda parte del año. ¿Qué está en planes para, para usted en su carrera con el equipo? Eh, ya vamos con miras, como decía, de Copa Libertadores, pensando también en un bicampeonato en la Liga Colombiana. Y, además, tenemos lo que es el Ladies Cup, que es en Brasil. Entonces, yo creo que va a ser un semestre bastante competitivo. Y a nivel personal, pues, esperando el llamado a selección nacional para el Mundial. Sharon, ¿usted tiene claro que este tipo de consecuciones, de títulos, de representación internacional, son ejemplo también para otras chicas? Claro, por eso yo siento que a veces hay que ser muy consciente con lo que uno pone en redes sociales y todo, porque todo influye y todo llega a ser importante hasta cierta medida, ¿verdad? Esperando que en algún momento alguien me diga, Sharon, es que yo empecé porque yo la vi a usted. Porque, y, pucha, sus pelos llenas hasta que se le hace el pecho chiquitito. Y, pues, espero que en algún momento sea un ejemplo para bien, para las niñas, para que vean que los sueños sí se cumplen. Que cuando uno pone esa dedicación, ese esfuerzo, cuando, yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando yo estaba en el colegio, porque había veces que yo iba a entrenar, y yo decía, mami, pero es que yo quiero ir a salir con mis amigos, yo no sé qué. Me decía, cuando todos estén trabajando para conseguir las cosas, ya usted los va a estar disfrutando. Y yo creo que eso es un consejo que yo le daría a las personas. Aprenda que todo tiene su tiempo y sus cosas, y va a llegar el momento donde usted tiene que sacar, y va a sacar esos frutos cuando sea su tiempo. No se presionen, no se quieran azarar, porque las cosas van a llegar cuando tienen que ser. Sharon, está en periodo de vacaciones. ¿Qué tienen planes? Primero es aprovechar a la familia todo lo que se pueda, estar con la familia acá en Pérez, ir para las zonas duras de la familia de mi mamá, y aprovechar primero eso y ya playa, montaña, lo que sea, pero que ahorita no quiero saber de fútbol. Charon Corrales, portera generaleña, campeona en el fútbol de Colombia con el América de Cali.